Después de las pasadas elecciones en Paseic, Nueva Jersey, donde un latino resultó ganador, uno de los observadores federales, el señor Walter Timpen, dijo que algunos de los trabajadores de las urnas supuestamente discriminaron con varios de los que trataban de votar en los comicios de dicho pueblo el día 8 de mayo. Se le ha hablado en altavoz, se le ha faltado el respeto. Y una vez más entonces ya el votante, están haciendo que nuestra gente no vayan a votar porque ya no, ya se le, ya ellos se sienten mal y se van a la casa, ya no quieren depositar su voto, no quieren volver a votar. Para evitar futuras quejas e irregularidades, la Junta de Elecciones va a preparar un manual para los retadores delineando lo que pueden y no pueden hacer en futuras elecciones. El retador tiene que estar propiamente identificado, no puede conversar con el votante, dirigir su reto a la Junta de Trabajadores de las elecciones. También hablamos con el latino que resultó ganador en estas elecciones, Samir Rivera, ex policía y concejal y quien hizo historia al ser el primer hispano electo como alcalde de Paseic. Y desgraciadamente hasta los mismos hispanos que ellos cogieron para trabajar en las elecciones le hacían la vida difícil a los hispanos que iban a votar. Y le pedían papeles que no tenían que pedirle y le decían que se fueran los anglosajones, le decían a los hispanos que se fueran para la patria de ellos y también que se fueran a aprender inglés. Rivera será juramentado el primero de julio si la ley conocida como Fogno Act no lo descualifica, ya que en 1986 fue convicto en una corte federal de Puerto Rico. Yo fui concejal desde 1995, me dejaron correr para alcalde dos veces, esta vez gané como gané, pues ellos creyeron que no íbamos a ganar y como ganamos ahora quieren impedir que yo tome posesión. Mary Joel Durán, Noticias 41, Univision.